No, cabrón, si no se ve, gordo, me acabas así, cabrón. No, cabrón, darte una vuelta aquí, ma, darte una vuelta. Metite por aquí, cabrón. Juegan a la cámara, hijo de puta. ¡Eh! Cabrón, abre la puerta, tígas una por afuera, cabrón. Mira, yo lo digo. ¡Puñeta! ¡Eh! Grábalo, cabrón, me, cabrón. Está grabando, cabrón. Baja el cristal, José, baja el cristal. ¡Puñeta, mira este cajohuejo! ¡Este cajohuejo! ¡Tenemos aquí el crasco! ¡Ewin de Morbo! ¡Ewin de Morbo! ¡Ewin de Morbo dice la otra vía, pero a la tarde de día! ¡Tú tienes cojo! ¡Adiós, pa'l frente! Ahí, 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 ahí está bien, ahí está bien. Ahí, mira eso. Marita se vuelve con tos. ¡Fuck you! Mira eso, p***. Un huevo se parece a que me bajo y camino a frente del cabrón. ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Dame el Ico, dame el Ico, dame el Ico, dame el Ico, porque tú la puedes mal. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, cabrón, abrame la... ¡Estoy muy bueno, cabrón! ¡Dale, dale, dale! ¡Cabrón! ¡Jajaja! ¡Ey, estiado, ahí, ahí! ¡Ey, el huevo se esquiva todo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pásale, p***! ¡Ey, está más grande, para que sepren! ¡Jajaja! ¡Pásale al lado, cabrón, al lado! ¡Ey, el huevo se fue! ¡Póntela al lado! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Tú sabes! ¡Cabrón! ¡Ey, se va pa' allá! ¡Vale, vale, vale! ¡Cabrón, como vean! ¡Ey, el huevo se 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 vean! ¡Ey! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! niña, mira, Winner Mobile, puñeta de la tablilla, cabrón, no te pa' frente esta, mira, no puedes niñar. ¡Ay, ay, ay, cabrón! ¡Es un sismo mío! ¡Y eso, con él! ¡Dale suave, dale suave, dale suave! ¡Ay, je, puñeta! ¡Ay, je, cabrón, dale suave, dale suave! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, je, ay, dale suave, cabrón! ¡Dale la pata frente y te lo damos, cabrón! ¡Dale suave, dale suave! ¡Ay, je, cabrón, dale suave! ¡Ay, je, cabrón, tío! Papi, mira el Winner, el Winner Mobile ahí, cabrón, ahí, grábalo, grábalo. ¡Estás loco, cabrón! Oscar, Oscar Major. ¡Oh, grábalo el Oscar Major, cabrón! Mira, para que sepa, mira los Warpers también. Pero mira eso, el Dick Mobile of Scranton, nadie tiene eso por aquí, mira, para que sepan, completito como un huevo. El mío está más clarito que eso, esto se ha quemado. ¡Jajaja! Tú estás loco, hay que coger el iPad porque yo tengo la mamá y cansada de este lado. Ahí, la cambia. No. ¡A ver! ¡Ahí! ¡Ela toquichiza, chis!